Puse mis manos en sus hombros y la acerqué a mí. ¿Y después? Sentí el calor de su cuerpo. Metí mi cabeza en su pelo y olí su perfume. Le dije cosas al oído. Y cuando estaba a punto de besarle en la boca... ¿Y entonces? Se me zafó huyendo de mí. Oye, mira, a ver. Te juro, ¿ah? Al principio la suspensión de ese matrimonio como que me expliqué un poquito. Pero de todas maneras, hermano, yo sigo pensando que lo tuyo con esa pituquita no va. Eso no camina. Mira, a estas horas estaría casada con otro hombre y no lo está. ¿Ok? Lo que me intriga es eso que no sé. ¿Y qué cosa será? Si lo supiera, lo sabría, pues, Trino. Qué enredo, ¿no? También ella me dijo algo que yo le había hecho. Algo que iba a tener que arrastrar a lo largo de toda su vida. Y que por eso me odiaba todavía más. ¿Qué podrá ser? ¿Qué cosa es eso que no sé, Trino? Pero por mucho que lo odie, me es imposible negar que ese hombre está en mi vida. Que lo que pasó entre nosotros va a ser algo determinante en mi vida siempre. Lo que yo te decía, amiguita. Sea como sea, es el padre de tu hijo. ¿Sabes? Mi papá decidió que no lo debo tener. ¿Tu papá? ¿Pero y tú? ¿Qué piensas tú? No sé, Magui. Tío Joaquín me va a explicar algo, pero no sé, estoy muy confundida, Magui. Mira, amiguita, a mí no me gusta entrometerme. Y menos en una cosa como esta, que es una decisión muy personal. Pero por lo mismo, no dejes que te presione. Haz lo que tú sientas. Y si prefieres cortar con eso, procura estar muy segura. Que no vayan a darte remordimientos después, cuando ya todo sería irremediable. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, mi amor? Hola. Bueno, yo ya me iba. Cualquier cosa me llames. Hasta luego. Adiós. ¿Viste la noticia que salió en el periódico? El cronista la redactó textualmente como yo le dije. Todo está arreglado, mi amor. Habrá algunos comentarios, pero nadie tiene que sospechar lo que pasó en realidad. Si las cosas se hacen como es debido, eso no se sabrá nunca. Y aquí a un mes, se fija de nuevo la fecha del matrimonio. Oto y tú se casan. Se van felices de luna de miel y asunto concluido. Bien. ¿Qué pasa, Joaquín? Ya viene. ¿Le dijiste algo, Estela? Homero le está poniendo en antecedentes. ¿Pero qué es lo que vas a oírme? ¿Qué puede solucionar eso? Espera a oír, ¿no? Homero, yo no voy a permitir que mi hija se someta a eso. Tendrás que permitirlo porque yo lo he decidido así. ¿Pero cómo puedes? Soy el que manda en esta casa. De modo que será lo que crea conveniente. ¿Serías capaz de cometer un delito? Porque está prohibido, es ilegal. En este caso no, Estela. Joaquín, explícale, por favor. Bien. Al médico le estará permitido interrumpir el embarazo en los siguientes casos. Con fines terapéuticos. Y cuando exista riesgo en la salud o la vida de la gestante. ¡Omeo, por favor! Lo hago por su bien. Salvar su honra. También es mío. Y honor. El honor de mi familia. ¿De qué se trata de una vida? Legalmente, Leonela tiene derecho a suprimir esa vida. Pero se leña... Y moralmente también. Tú no puedes imponerle que traiga el mundo al hijo de un violador. Todos estamos de acuerdo en que esa es la solución, ¿no? Bueno, para ganar tiempo yo le hice una cita con la persona que va a atenderla. Dentro de una hora tiene que estar en el consultorio. Yo no voy a prestarme a semejante cosa. Yo no la llevaré. Pensé que te negarías, Estela. No importa. Basta con que ella tenga la aprobación de su padre. Leonela irá conmigo. La llevaré yo. Adelante. Tomen asiento, por favor. Gracias. Enseguida la van a atender. Gracias. No tengas miedo. Todo va a salir bien. No dejes que te presione. ¡Se trata de una vida! Esa criatura no puede nacer. Es una decisión muy personal. No al hijo de un violador. Haz lo que tú sientas. ¿Por qué no se casó? Ese asunto hay que solucionarlo. Al médico le estará permitido interrumpir el embarazo en los siguientes casos. Buenas tardes. Buenas. Soy la doctora Martínez. Soy la señora de Machado. Hablé con usted por teléfono. Sí, cómo no. Mi sobrina Leonela. La doctora Martínez. Mucho gusto. Igualmente. Bueno. Usted ya conoce el caso. Perdón. ¿Qué la hizo acudir a mí? Se lo pregunto porque la señorita no es mi paciente. Usted atiende a una amiga mía. Ella me la recomendó. Además, la prefiero porque es mujer. Leonela es una chica joven y así se sentirá mejor. Pareces asustada. Un poquito nerviosa. Ya le dije que no tenía por qué preocuparse. ¿Vienes por tu propia voluntad? Por supuesto. Yo no la voy a traer obligada. Me gustaría que contestara ella. Sí. Bien. Tu embarazo es producto de una violación. ¿Estás decidida a hacerte un aborto? Virgen María. Tú que fuiste madre. Tú que amaste a tu hijo por encima de todo. Tú que sufriste persecución, violaciones y miseria para salvarlo de los que le querían dar muerte. Tú que defendiste esa vida que el señor puso en tu vientre. Te lo suplico, Virgen Santísima. Impide que Leonela comete ese pecado. No somos vientres reproductores sobre cuyo fruto son otros los que deciden. La mujer tiene derecho a su descendencia. Ella es la que físicamente concibe y la que debe aprender a decidir sobre su propio cuerpo. De ningún modo se le debe imponer la maternidad. Nadie la puede obligar a traer un niño a la fuerza. Sobre todo en el caso de mi sobrina, doctora. Ella no tiene por qué aceptar una maternidad que fue el resultado de una violencia. En efecto. Ese es otro aspecto a tener en cuenta. El problema del hijo no deseado. Incluso sin que exista violación, muchas madres que no deseaban quedar embarazadas rechazan a su hijo emocionalmente. Los daños sufridos ya en el vientre materno dan lugar a trastornos psíquicos agravados por las presiones morales y sociales que sufren esos hijos después de su nacimiento. No, 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 no. ¿Ya se sabe algo de Leonida? No, no ha regresado ni han llamado. Tú debiste ir con ella. ¡Acompañarla a eso! ¡Nunca! 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 ¡Nunca!